Entonces a iniciar este espacio con Sergio Guillermos, él es director de Arofragancias y el tema que vamos a tratar hoy es, hablemos de las personalidades que lucieron, hicieron historia con esas fragancias. Así que hoy vamos a charlar un poco sobre una señora, una mujer que realmente ha hecho, ha marcado un antes y un después en esto de lo que es la perfumería. Alguna vez hablamos de que la moda venía muy atada a la perfumería. ¿Qué viene primero, no? ¿El perfume y el vestido o el vestido y el perfume? Y un poco estudiando a esta gente te das cuenta que en realidad el perfume es algo así como una consecuencia. Es vestir en cierta forma con algo que no sea ropa, ¿sí? A la persona que utiliza su creación. Arrastra una personalidad a otra. Siempre viene con una personalidad. No hay un perfume, el perfume la tiene y las van moviendo esas personalidades. La van a descubrir, es una señora, ya no está entre nosotros, es una señora, es una pionera en esto de la perfumería. Esta mujer, entre otras cosas, dijo, El perfume anuncia la llegada de una mujer y alegra su marcha. También dijo, las modas pasan, solo el estilo permanece. Tenemos algún dato más. Ok. A ver, es del signo de Leo, nació el 18 de agosto de 1883. Ah, ¿quién? ¿Quién? Y no nació en París, nació en Saumur, que es una localidad bastante diferente a lo que es el París de esa época. Pero sí, después recaló en París por mucho tiempo y fue un ícono en París. Falleció en 1971, el 10 de enero. Falleció en París. En el caso particular de esta persona y de este perfume que ella mandó a hacer, fue un ícono identificatorio inclusive de mujeres que también hicieron historia en otros ámbitos. Esta mujer empezó como cantante. ¿Sabían eso? No, yo no lo sabía. Sabían que ella empezó como cantante y abrió en 1910 una tienda de ropa. Y se consideró que iba a liberar a las mujeres de la servidumbre del corsé. ¡Guau! Liberar a las mujeres en 1910 de la servidumbre del corsé no era poca cosa. Iba a crear una ropa informal pero elegante. Y hoy sigue existiendo su clase, su tipo. Esta señora le mandó a un perfumista ruso a hacer una serie de fragancias con la idea que resumiera su vida pasada. Y eso se lo encargó a un perfumista ruso. Aunque esta es otra cosa llamativa. No era un perfumista francés el que hizo esta famosa fragancia. que lleva su apellido y que además de llevar su apellido lleva algo más. Lleva un número, sí. Lleva un número. Un número de un solo dígito. ¿Por qué habrá sido ese número? El perfumista le presentó a esta mujer, le presentó un montón de muestras. y las numeró. Las numeró y hay una historia ahí medio farandulesca, ¿no? Hay gente que dice que ella eligió ponerle ese número y no era ese el número que había enumerado pero para ella le parecía como era un número de la suerte o medio como un número que a ella le caía lindo. Y en realidad, la otra que es la parte que más se cree es que ese número era el número original con el cual el perfumista había dado su, digamos, subordenamiento, ¿no? Algunos dicen que presentó 29 opciones, otros dicen que presentó 22, otros dicen que presentó solo 9. Cuando ella lo eligió, lo eligió según, porque era su número preferido pero también les voy a contar qué tenía y por qué lo eligió Tenía esencia de naranjo, jazmín, rosa, madera de sándalo, vainilla y vetiver Todas esas esencias constituían, según esta mujer, la infancia de ella La persona es... Coco Chanel Coco Chanel con el perfume... Chanel 5 Ella quería una fragancia de mujer con olor a mujer Así que ahí empezó todo, es decir, ahí es... La realidad demuestra que ella tenía bien clarito que era lo que necesitaba Lo que se encontró con una fragancia que yo creo que... Ella nunca imaginó que hoy en día siga siendo vista y siendo utilizada por mucha gente Ha enfrentado una guerra, ha enfrentado una bancarrota Ella preparó sus primeros 100, o sea, sus primeras unidades de perfume para regalarlas a sus 100 mejores clientas de ropa Muchas personalidades de otras, como te dije al principio, de otras áreas han promocionado Chanel Y lo más llamativo, lo más interesante, que se ha publicitado un perfume de mujer con la imagen de un hombre Para todos los que quieran seguir, ahí en Instagram, ahí está allí, arroba arofragancias En Facebook también, y el correo info arrofragancias.com.ar O a través del teléfono 153-7973-785 Para todos los que se encuentran acá en Buenos Aires Serio, ha sido un placer, muchísimas gracias